El Espíritu Santo 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 Quiero decirte que hoy es el maravillo Que no me ha pensado de ser perdido Pero con el hielo es el maravilloso Y estoy muriendo, muriendo por él Algo y suelto, muy lejos, muy fuerte Y ya, de vueltas de mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuelven el aire Cariño mío, el mío es el sol, el frío Las naves son un galerín Y las noches me salen a puros Mira, de vueltas de mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuelven el aire Cariño mío, el mío es el sol, el frío Las naves son un galerín Y las noches me salen a puros Cariño mío, el mío es el sol, el mío es el sol De vueltas de mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Y devuelven el aire Pero no sé si te estoy amando en este momento Pero mi haces tanto falta escuchar el miedo Aunque es un instante tu respiración